¡Corriendo! ¡Alan! ¡Voy! ¡Más acá! ¡Ahí! ¡Acción! ¡Corriendo! ¡Mira qué bonito! ¡Hermoso que está aquí! ¡Con razón! ¡Los pelones! ¡No se te irían a salir! ¡Mira qué hermosa silla! ¡Está chulada! ¡Representa el poder de la acción! ¡Toma asiento, Zapata! ¡Pero desde esta silla! ¡Tú puedes retribuirle a toda la gente! ¡Sus tierras! ¡Puedes cumplir los anhelos de la revolución! ¡No! ¡Esa silla está empocada! ¡Todos los que se sientan! ¡Suscríbete! ¡Mejor hay que quemarla! ¡Mejor hay que quemarla! ¡Ah, qué mis zapatas, hombre! ¡Muchachita! ¡Una silla para el general! ¡Muchachitos! ¡Una foto! ¡Muchachitos! ¡Muchachitos!